Estas tierras le pertenecen a Mando de Santos, al cual vamos a ir a visitar para que nos dé su versión de cómo está delimitado el territorio entre Aguascalientes y Jalisco. Ahorita vamos a subir allá a un promontorio para que revisemos el límite, sea la frontera de estados, Jalisco o Aguascalientes. Sería posible que el lindero no fuera el que nuestros anteriores guías nos habían indicado. Y ellos me decían que esto era parte del límite del estado. Y algunas gentes así lo manejan, pero otras no. La línea divisoria imaginaria va flanqueando el cerco de piedra que le señalamos a don Amando. El límite, según ustedes, don Amando, no estaba... No es este, es aquel. El lienzo de piedra al que hace referencia nuestro guía alteño corre de poniente a oriente hacia las antenas. Luego se ve que aquel es el límite porque aquella cerca sí está bien hecha y yo creo que tiene una altura como así. Creo que sí sería interesante tratar de acercarse a la de allá en una ocasión más prudente. Sí, pues está lejos. Según Amando de Santos, el lindero de Aguascalientes con Jalisco estaría marcado por un lienzo de piedra muy antiguo. Estamos aquí en el mirador de las antenas. Primero hay que ver si se ve desde aquí. Estamos buscando la forma de acercarnos a él. Sí, es este. Aquí el asunto es cómo llegar, exactamente. Y ese es el lienzo. En esta perspectiva, eso que se ve ahí como una línea, pues hay que ir hacia allá, ¿no? Creo que vale la pena antes de que se nos haga más tarde. Vamos, vamos a subir el camino. Andy, pues. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias por ver! Es innegable que el Cerro de los Gallos nos ha cautivado desde un principio. El que esta elevación forme parte del territorio al límite por su colindancia entre Aguascalientes y Jalisco, nos ha brindado la oportunidad de conocer una gran parte de su enigmática historia. El cerro se localiza dentro de la cordillera que forma parte de la Sierra Madre Occidental, con una altitud de 2.340 metros sobre el nivel del mar. El origen de su nombre sigue siendo un misterio, pero existen suposiciones al respecto, ya sea por su añeja y regional tradición gallera, o porque un grupo de indígenas que habitó el cerro durante la época virreinal se hacían llamar los gallos, o porque se relaciona con alguna familia de apellido gallo, antaño, dueña de estas tierras. El Cerro de los Gallos no es ajeno ni tan lejano. Es una referencia obligada para quienes viajan sobre la cinta asfáltica de la 45 Sur, pero son pocos los que se aventuran dentro de sus dominios. Esta experiencia nos brindó la oportunidad de conocer sus senderos y construcciones antiguas presentes hoy en día. A esta elevación la hemos visto arder, para posteriormente caminar entre sus cenizas, siempre con un objetivo, rescatar la historia en territorio al límite. Uno de dos grupos de torres de telecomunicaciones se alzan por encima del punto más alto del Cerro de los Gallos. Desde el Mirador intentamos localizar una ruta que nos acerque al lienzo de piedra, que según Don Amando de Santos, se trata del Indero de Estados. Este antiguo cerco corre de poniente a oriente en dirección a la estación en la que nos encontramos, para después hacer un quiebre al norte, pasando a un costado del segundo grupo de torres. Va así, pasa las antenas, luego hace un quiebre, y luego sigue para allá. Ese es el quiebre que se ve ahí. Ajá. Y luego como baja, ¿verdad? Sí. Aquí a lo mejor estamos hablando de límites territoriales, pero entre propietarios, ¿no? Esa era la forma de dividir las propiedades en lienzos de piedra. Pero según Amando de Santos, esa sería el lindero de Aguascalientes con Jalisco. Desde lo alto de la elevación, la panorámica nos concedió una vez más un breve respiro del ajetreo diario citadino. Las estaciones y torres de telecomunicación hace mucho que forman parte del paisaje. La altura del Cerro de los Gallos es propicia para que varias compañías relacionadas con las comunicaciones coexistan en un mismo lugar. Telefonía, sistemas de vigilancia, navegación aérea y por supuesto televisión se integran en un solo conjunto. Es desde una de estas estructuras metálicas que se transmite la señal de radio y televisión de Aguascalientes. Este lugar, en apariencia aislado, recibe constantes visitas de quienes están a cargo de supervisar y mantener en óptimo funcionamiento las instalaciones. En una grabación posterior, el camarógrafo Pascual García acompañó a nuestros compañeros técnicos Enrique Alonso y Filiberto Reyes hacia el cerro para testimoniar en imágenes parte de las actividades de mantenimiento preventivo que realiza el personal de Aguascalientes TV. Antes de subir al cerro, llegaron a una estación de combustible para llenar varias garrafas con diésel. Diésel para la planta. En breve, el personal técnico volvió a la cinta asfáltica de la 45 Sur. Ahora sí, con rumbo a Los Gallos. El edificio donde se encuentra el transmisor de la televisora se comparte con una empresa de telefonía celular. El diésel servirá para el generador eléctrico o planta auxiliar de electricidad. Cada 22 días venimos a ver las condiciones de cómo está el transmisor. Este, y si la planta le falta uno diésel, porque ahorita cuando hay temporadas de lluvia se va la energía eléctrica y entran las plantas aquí de todos los concesionarios que están en el cerro de Los Gallos. Entonces, se va la energía y entra la planta de respaldo para que sigan trabajando los transmisores. Desde las antenas ubicadas en la torre, se transmite la señal que se genera desde las instalaciones de Aguascalientes TV. La señal se manda a través de una antena parabólica hacia un satélite y de inmediato baja a la antena receptora de satélite en Los Gallos. Esta entrega la señal de audio y video al transmisor, la procesa y retransmite por las antenas ubicadas en la torre, bañando la ciudad de Aguascalientes y, por supuesto, la región. Para mantener continua la señal de Aguascalientes TV, el personal técnico se anticipa a cualquier falla, revisando de manera periódica el equipo de transmisión. Realiza un chequeo de niveles de audio y video, la potencia de transmisión y sus niveles de energía. Una labor que pocas veces puede apreciarse en televisión y que forma parte de la historia que se cuenta en territorio al límite. A punto de retirarnos del lugar, Víctor Hugo Ruiz y Ernesto Zúñiga, operadores de transmisión de Televisa, nos indicaron el lugar exacto por donde pasa la línea divisoria entre ambos estados. Estamos documentando precisamente dónde está la división. Esta, exactamente. Esta es la división aquí, allá es Aguascalientes y acá es Jalisco. Es que estábamos viendo un lienzo allá abajo. A lo mejor... Este lienzo que va aquí así, para allá. Sí, todo el empedrado, yo lo que sé, todo el empedrado, porque yo conocí al señor que estuvo cuando pusieron todo eso. Entonces, todo el empedrado es la división de Jalisco y Aguascalientes. ¿Uno que va hacia allá? Sí. La información que nos proporcionaron nuestros amigos colegas ratificaba lo antes dicho por don Amando de Santos con respecto a la división limítrofe. El lienzo al que se hace referencia sube al cerro, hace un quiebre y cae en el complejo de telecomunicaciones localizado en lo más alto de la elevación. Sin embargo, el cerco que también sube a Los Gallos, en dirección a la Peñabola, y hace un quiebre hacia las mencionadas torres, es el que coincide con la línea divisoria imaginaria. Lo peculiar de esto es que ambos cercos coinciden en un punto específico, muy cerca de una especie de pilar de concreto que, según los técnicos de la Televisora de Cobertura Nacional, sirve para realizar marcaciones geodésicas. Para poder acercarnos al bloque, solo teníamos que cruzar una apertura entre dos cercos de mayo. A ver, este, déjame, pago yo. Mira si quepo, eh. A tus tus caballos. Dale. Pásenle, muchachos. Ahí ponían la base para sacarle las coordenadas. ¿Aquí, aquí? Sí. Víctor Hugo Ruiz comentó que no hace mucho, una placa con la leyenda, Comisión de Estudios del Territorio Nacional, indicaba que desde este pilar se realizaron estudios de monitoreo. Recordé entonces que don Amando de Santos, algo nos había mencionado sobre esta base de concreto. Y ahorita en las antenas, ahí hay una prisma o un triángulo, como le quieran llamar, que ahí es lo más alto del cerro, de los gallos, y donde a unos pocos metros está el límite de Jalisco y Aguascalientes. Así y ya está, hace el triángulo ahí. La Peñabola está donde pega esta línea ahí abajo. Y nosotros lo que sabíamos es que el Estado llega hasta aquí. Porque allá es propiedad privada y Aguascalientes tiene nada más ejido. No tiene propiedad privada. Jalisco sí tiene propiedad privada. Entonces estamos ahorita en Aguascalientes. Allá ustedes en Aguascalientes, nosotros en Jalisco. Ah, sí, de plano. Así. O sea, este es Jalisco. Y esto es propiedad privada y esto es ejido. Todo este ejido es propiedad de la gente de Peñuela, de la hacienda. Estamos en propiedad privada, digamos. Nosotros, ustedes. Estamos en ejido. En ejido. Y así nos metemos con ustedes y estamos en propiedad privada. Sale pues, gracias. ¿Se ha visto el cuervote? Ya. ¿Cómo está? Ah, ya lo miré. Eso significa que va a caer una tormentosa en la noche. ¿La presencia de los cuervos anuncia en el agua? También. ¿Y quién te dijo eso? Eso me lo dijo un tío. ¿Un tío tuyo? ¿Confiable? Sí. ¿No estaba borracho? ¿No estás dudas de mí? También presiente la gente indeseable. Pues mira, somos cuatro. ¿Alguien puede echarme mi sombrero? ¿Cómo ves, Víctor? Estoy bien, hombre. El comito es un cotorreo. ¿Qué fue en el canal sin comito? Nada. Esta imagen es como de prófugo. No. 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 Iniciamos el descenso en busca del otro lindero. De pronto, varias lagartijas llaneras se dejaron ver al costado del camino. Ahí está, mira, mira, pasa, pasa, ya no está, ya no está, ahí está. Ay, no la veo. Ahí están las dos, una está arriba asoleándose y la otra, mira, ya están volteando las dos. Míralas, míralas, míralas. Llegaron, yo diría que se sacó la lengua, eran tres. Ah, eran tres lagartijas. Yo nomás vi dos. Con evidente entusiasmo disfrutamos del viaje, mientras nuestra mirada se recreaba con el paisaje semiárido de los lomeríos de la zona. El camino que sube al Cerro de los Gallos se topa en varias ocasiones con la línea divisoria imaginaria que debido a Aguascalientes de Jalisco. El cerco de piedra que viene del complejo de telecomunicaciones y en el que hace unos instantes nos encontrábamos, pasa a un costado del segundo grupo de torres, casi en forma paralela. Realiza varios quiebres y cruza el camino por el que vamos avanzando para continuar su división territorial con rumbo al norte. Este es el lienzo que baja de las antenas. Estamos cruzando la frontera. ¿Te fijas cómo va? El mapa del estado de Aguascalientes tiene muchos quiebres. Es lógico pensar que estamos viendo esos quiebres. Ya llegaría el momento de surcar aquella parte del lindero. Por lo pronto, seguimos recorriendo el empedra, en busca de un acceso que nos acercara al antiguo lienzo de piedra tan mencionado. Aquí estamos ante dos caminos. Uno está aquí, luego un corto y otro más para allá. Y hay que decidir por cuál bajamos para que nos lleve ahí a esa parte. ¿Sí nos llevará hasta allá? Porque mira, el trailer está ahí. ¿Nos bajamos o no? ¡Fuertas! Detalle de Arturo, nunca, nunca ha cerrado las puertas, nunca. Es para subirse rápido, si vas a una contingencia. Más abajito está el otro camino. Nos lleva ahí a lo de la cantera. Y este de aquí, creo que es este. ¿Sí será acómito? ¿Tú qué opinas, Héctor? ¿Es por ahí? ¿Le calamos ni este malo o qué? Y este a lo mejor lo agarramos más en corto. No lo vimos porque estábamos en las antenas, ¿no? Pues vamos a calarle por este, ¿no? Sí, por aquí. ¡Vámonos! Haciendo caso omiso a la intuición de nuestro compañero camarógrafo Héctor Santos, se decidió tomar la que parecía una ruta lógica hacia el camino que se apreciaba en la parte baja del terreno. A los pocos metros de salir del camino principal, el trayecto empezó a complicarse. Parecía que había un camino y no hay camino en este mado. Haciendo, Hector Santos. No, no, dilo. Oh, sí. Héctor Santos tenía razón. Así que dimos marcha atrás. Dale, dale. Retornamos al mismo punto para reconocer el lugar una vez más y poder así dar con algún acceso viable hacia el cerco limítrofe. Aquí pareciera que el camino va para allá, pero no, ya se topa con ese que viene de ahí. Acá abajo hay un barranco, ahí está, ahí también está cortado, ¿verdad? ¿Y ese camino qué? ¿A dónde va? ¿A dónde empieza más bien? Esto suele pasar, acá la pericia de Comito no nos permitió que nos quedábamos ahí atorados, pero maravilloso. ¿Por qué no es este señor? A ver, pero no seas falso. Continuamos la búsqueda. Ahora intentaríamos accesar a través de una zona que minutos atrás habíamos visto desde el mirador de las torres en el Cerro de los Gallos. Pues yo digo que a lo mejor si llegamos por allá. ¿A dónde están sacando la cantera? Están sacando cantera, exactamente. Ahora falta que haya camino para allá, ¿verdad? Si no, a lo mejor el camino era el otro. ¿Esa es la entrada a la cantera? ¿Pero no es el que se ve desde arriba o si no? Porque aquí vamos a entrar y no vamos a poder cerrar. Vamos a jugar el coche. A ver, parece que no es camino para allá. A ver, dale. No, no lo es. No lo es. Houston, Houston. Seguimos bajando para ver la... ¿Ese hay otro? ¿Ese es cantera? No, es como para cimiento, ¿no? Sí, para cimiento. Dejamos atrás la excavación y avanzamos sobre el camino entre rancherías y vacunos. A un costado de un guardaganado, detectamos un reptil espinoso. Sin embargo, no fui lo suficientemente rápido para captarlo con mi videocámara. ¿Ya viste ese lagartijote? Míralo, míralo, míralo. Es un dinosaurio. ¿Dónde está? No me digas, no lo alcancé a ver. A ver, espérame, espérame. No lo veo. No lo veo. Está muy chido el lagartijillo. Este parece ser el camino. Guay, nomás nos lleva aquí a la pedacera esta. Se regresa a la cantera. A buenas tardes. Está por ahí el camino. Ahí va para arriba. Y no vamos a subir. ¿Tú crees que no? No. Necesitamos como que bajar, no sé, Héctor y yo, como para que agarra la tracción adelante. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, chico. Pues ahí va. A lo mejor nos regresó. Bueno, vamos a regresar allá. Tiene un lago. Mira los patitos. Ahí hay patos. Ah, mira. Por lo que les queda de agüita. Más bien, lo que apenas está llegando. Ya nos regresó. Ahí aquí hay un santuario. Ahí tienen su pequeño santuario. Se ve padre, ¿no? Ahí está en la piedra. No es cantera, hay que aclararlo. Es piedra que se usa para construcción, ¿no? Cimiento. Para cimientos. Todo el rebaje de piedra que hace. Y ahora... Esto está como para la ocasión de película, ¿eh? Oye, sí, ahí está padre, ¿eh? Sí, porque eso es como pared. Aquel entorno, modificado por la mano del hombre, nos trasladó de inmediato a una locación natural de un filme sobre el viejo oeste. Decidimos ondear el espacio para intentar encontrar una nueva ruta que nos acercara al hasta ahora evasivo lindero. ¡Suscríbete al canal! Regresamos pocos minutos después. Habíamos encontrado un posible acceso en dirección hacia el famoso lindero de piedra. Antes de retirarnos, disfrutamos por unos instantes más aquel particular paraje, en apariencia alejado y solitario, pero extrañamente cautivador. Continuamos nuestra búsqueda del otro lindero, con la firme convicción de conocer más sobre la historia limítrofe que se cuenta en esta parte de la región. ¡Gracias! 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 Esta fue una producción de Aguascalientes TV.